Y... Rocinante, bueno de hecho le gusto que le llamen roci Rocinante Le gusto que le llaman roci tal cual Es que claro yo ya los... Que me miras? Escúchame... Lidero Escucha estaba leyendo el puto el 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 Joder que no se ve en cámara Ayudame Aro, ayúdame corre Que ponia aquí unas letras hombre y estaba leyéndolas Es que es que el plano he mirado el plano y parecía otra cosa Pero ha sido culpa tuya Josele muchas gracias por los 500 Y Kou muchas gracias por el número 1 Que no te cambies de sitio que voy a aprovechar para la reflexión Aquí les dejo para un postrecito bien bueno Saludos Vuelve a la silla esta Ya me pongo yo así para aparecer ¿Quieres cambiar la silla? Y te pones tú en esta silla más alto Y yo traigo esa silla para acá Y para aquí para acá Venga vamos al derecho Si te vas a sentir más cómodo Es que sabes lo que me pasa? Que me rayo porque... Si llévame otra vez para allá Porque... porque... Adiós chico Porque yo me encorvo mucho cuando estoy en el ordenador Y cuando estoy solo no me doy cuenta Pero cuando estoy contigo me... Me da el... El no sé qué Shifer muchas gracias por los 100 mitajes Vale Ahí está La inteligencia O sea literalmente lo que te había dicho yo al principio de hacer Pero ahora... Ostras tío Joder pues menos nada que no hago los directos en esta silla tío ¿Se ha roto? No, no, no Es así, es así Ah joder Si es que lo de la derecha hace un poco clanco Pero no pasa nada, no pasa nada Está bien Que susto Tranquilo Ya vengo aquí Eh... ¿Ahora tiene piernas? No, os lo digo yo Que tengo... Que no tengo piernas Pues no, no tengo piernas Jejejeje Efectivamente No tiene piernas Por mucho que me alejo no tengo eh Mira Me alejo, me alejo, me alejo, me alejo Que no, que no, que no, que no Que pero que arrollites esto O sea, arrollites esto En plan llega a tu casa esto de aquí solo Flotando No en realidad así que... Pero vengo... Es que vengo con medias Esperamos eso S O S a 500 metros Pero hay una A con un acento ¿Por qué... por qué tiene un acento la A? ¿Por qué tiene acento? No, esa A no tiene acento No, eso se llaman tilde El acento es... Es cierto, eso es verdad Eso es verdad Eso me decía mi profesor de lengua Pedanti eres Que soy pedantorra O sea, pero tú también eras pedantorro eh Era, era, correcto, era Pero yo, no, yo salí de ese bucle Pero tú Pelotudo Pelotudo Bueno, no lo sabes Hice una acción Tú que has creído Que no te conocía Que ya lo sé, tranquilo, ya me lo repites Me alegro veros bien y felices Os hacéis mucho bien el uno al otro Y esto es solo el principio Abrazo grande para los No te preocupes, que ya me he enterado Ya me he enterado, ya me he enterado No te preocupes, que no me duele Yo quiero tirarte dinero a la cara Tiene algo malo con eso Eh, proc, me interesa por los 5 dolarinos Agradezco Eh, que Pero primero sácate el carnet Ya estamos haciendo el cuento de la lechera Pao, muchas gracias por el... Creía que había sido yo La bola, la bola, la bola Ay, la bola Pero ven, 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 ¿qué hago? ¿Qué hago, ven? Sí, 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 qué hacer Sí, esto es lo que hay que hacer así, hombre Que lo hacen los futbolistas Claro, claro, claro Es lo que hay, es lo que hay Esto... No, 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 arolla el ángulo Escuchadme, mirad esto, por favor Mirad esto Estoy simplemente ayudándole, por favor El ángulo El ángulo, el ángulo Estoy a rodillas, vale Uf, qué susto Esto es nuevo Muchas gracias por las invitadas Hostia, menudo a los contes Bueno, empatas Escucha, mi pie es chiquitín, eh Porque tengo un... Claro, claro Contenido de OnlyFans Eso guardatelo, hombre Que ganas dinero Me voy a quitar la cámara Durante un momento Porque aunque esté arojit Yo sigo siendo yo Y entonces hay que reflexionar Eh, perdona ¿Qué? Nada, nada Voy a reflexionar ¿Vale? Sobre mis cosas Aunque arojit esté aquí Yo sigo... Sigo necesitando reflexionar De mis cosas Eh... Mira, chaval ¿Queréis ver? Eh... ¿Queréis ver? Eh... ¿Cómo se pierden viewers? Bienvenidos Reflexión Eh... Seguimos con el Uncharted Nos queda poquito, poquito, poquito Tardamos poco en reflexionar Y ahora volvemos ¿Vale? O sea que ahora pongo la cámara de vuelta Que nadie se preocupe Lo digo porque hoy hay más gente de lo normal Y la... Uti Wala Muchas gracias por el prank Gabo Seb Muchas gracias por el prank Así que en fin Ahora ya te he mentido No tengo Netflix ¿Qué haces? Ay, juegue Que casi me escupes Todo sacado de contexto Sin cámara Ahora es peor aún ¿Eh? Ya, me he visto más raro todavía Sí, sí, sí No, hombre Ay, no Perdón, no puedo evitarlo Claro, claro Porque ahora cualquier cosa que se diga En plan de... No, no, pero forzarlo no Tiene que ser ahí solo Si no, no Si lo esfuerzo No me hace gracia Ahora ya te lo pido Por favor Te he dicho mil veces Que en esa zona No Buah, tío La he liado parda Joder, antes lo había conseguido Vale No la he liado parda Soy el puto amo Bueno, es que hasta esto Se puede malinterpretar Ay, ay, ay Me están haciendo daño Chat, me están haciendo daño Mastica bien Pero trágatelo Antes de coger el siguiente trozo No puedo parar Por favor Perdón, perdón Si es por las risas Joder O sea, quiero decir ¿Veis que tengo las dos manos? ¿Veis? ¿Veis que tengo las dos manos ocupadas? Chicos ¿Veis que tengo las dos manos ocupadas? ¡Oy, va! No, no, no El RPG No, no, no Que no quiero volver a hacer esta misión No quiero volver a hacer esta misión Por favor, te lo pido No quiero volver a hacer esta misión Se me lía Se me lía, parda Aro Yo me merezco algo mejor Algo mejor que esto Y sobre todo Nathan Brake Se merece algo mejor Aro, ya Aro, ya Stop it Vale Que se lo creen Hombre, no es que se lo creen Claro Claro que se lo creen Mario, muchas gracias por el Prime ¿Cómo haces tan bien para jugar tan bien en una mano? Escuchar, oye ¿Serías capaz de pasártelo? ¿Serías capaz de pasártelo? Para que yo pueda reflexionar a gusto ¡Ay, que viene un tocho! ¡SUSCRÍBETE! Bueno, a suerte de la mano ¡Hola!